¡Ay, papucha! ¡Pacho, pacho, también! ¡Amor, que se vea la cabeza! ¡Gracias! ¡Ay, mi Dios, mi Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, mi Dios! ¡Ay, Dios, mi Dios! ¡Ay, Dios, mi Dios! ¡Ay, Dios, mi Dios! Este lugar, debido a su significado de recinto o muralla, fue utilizado por los mayas como el único puerto marítimo comercial hace más de unos 1.600 años. Este lugar está ubicado a unas dos horas al sur de Cancún, justo en toda la Riviera Maya. Viajeros, por otra parte, les cuento que justo bajo el acantilado donde se encuentran las ruinas mayas, está Playa Paraíso, uno de los mejores lugares para revisar snorkel, y esto debido a que desde ese punto del Mar Caribe mexicano, inicia la segunda barrera de coral más grande del mundo que atraviesa países como Belice, Guatemala y llega hasta Honduras. Acá les dejo las siguientes imágenes para que ustedes también se animen a venir a este increíble lugar. ¡Suscríbete! 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 Instinto por viajar en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Y tú, tienes el instinto por viajar?